Ha llegado el momento de sentirnos más viejos que un bosque, recordando cositas que lo petaron en tiempos pasados. Está aquí para recordárnoslas la cómica y colaboradora Saray Cerro. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Saray. O peor aún que sentirnos viejos recordando cosas y es sentirnos todavía más viejos porque ni siquiera conocemos esas cosas. Bueno, me hace gracia que mi sección sea recordar y yo no recordaba que era de mí el fin de semana. Memoria corto plato no, esto es largo plato. Bueno, a ver, efectivamente yo vengo aquí a ser como cuando pasa alguien por la calle y lleva el mismo perfume barato que llevaba tu ex. A recordarte cosas. En este caso, pues objetos, modas, vídeos, es que ese perfume barato todas sabéis, ¿no? Bueno, y depende que a veces te despierta cosas porque tú sentiste muy fuerte por José en la primaria. Es de... En la primaria, o sea, ya... Exactamente, sí. Pero eso, pues un poco modas, vídeos o personas que han sido muy virales en algún momento y hoy toca recordar, o para Nacho, descubrir uno de los vídeos virales por excelencia de la historia de Internet. Eva, porque Nacho, no, si yo te digo, ayúdame, ¿qué me dirías? Tengo que hacer muchos quereseres. Gracias. Claro, gracias. Es que habrá ese idioma de la verdad. Efectivamente. Yo tengo muchos quereseres. Estas referencias de un vídeo que se hizo muy viral al inicio de los 2000. La receta no era nada del otro mundo, ¿vale? Dos chicas americanas de Texas, compañeras de clase, tenían que grabarse un vídeo para su clase de español. ¿Hasta aquí? Perfecto. Perfecto. Lo que pasó después, os sorprenderá. Hola, ayúdame. ¿Por qué? Hola. Mi madre me dio muchos quereseres. Yo te ayudo. Ayúdame. Es que yo te ayudo. Es que ¿cómo no te voy a llorar? Es que, claro. Jolín, si las cosas se pidieran así, ¿cómo iría a España? Mucho mejor. Texas... Le voy a mandar esto a mi casero ahora. Efectivamente. Ayúdame. Ayúdame. Regular los alquileres. Texas, cuna de artistas como Beyoncé, Kelly Clarkson, que yo la tuteo, Kelly. La Kelly. La Kelly, el pal, el chuel, el cabra. Exacto. Y estas dos amigas. Ellas dijeron, no vamos a hacer un trabajo para clase de español. Vamos a hacer un trabajo de historia, porque eso es lo que hicieron. Historia de internet. Hombre, no. Este vídeo conocido como Ayúdame, yo tengo muchos creceres, hizo que sus protagonistas, Blair y Kelsey, se convirtieran en una de las primeras estrellas virales de YouTube. Lo que empezó como unos deberes del instituto, terminó siendo el fenómeno viral, que sigue excitándose a día de hoy. Yo, Eva, Nacho, si un trabajo vuestro de clase se hubiera hecho viral, si se hubiera publicado, ¿cuál sería? En plan, ¿recordáis alguno? Yo recuerdo un baile de educación física que hubiera roto internet, pero, y el corazón de los bailarines de toda España, por el asco que dábamos. Sí. A mí me mandaron a hacer un logo con mis iniciales en clase de comunicación audiovisual, y quise poner unas llamas, pero no me di cuenta de que puse el fueguito de tal manera que se veía la bandera de España. Y todo el mundo pensó que yo... A ver... Todo el mundo pensó que yo, en Valladolid, en Valladolid todo el mundo pensó que yo, que la profesora vino y con cariño me dijo, bueno, si te gustó la bandera de España, ya tú, y era como, no, no, de verdad, que fueguito. Bueno. Fue un trimestre duro. Y yo, como muchos, se viralizaría una representación artística que hice sobre el entierro, el cuadro del greco, en Historia del Arte. Oh, wow. O sea, representé a todos, o sea, no a todas, pero como las principales figuras dentro del cuadro, o sea, el que estaba muerto. ¿Tú misma? Sí. Es que tenía mucha imaginación por aquel entonces. Microteatro, oye. Sí, me puse un 5 más gordo que mi cabeza. Una pregunta, como persona que no conoce el vídeo del que estáis hablando, lo vamos a escuchar entero, o lo podemos escuchar. Podemos escuchar un poco más si queréis. Podemos escuchar un trozo, vamos a escucharlo. Hola, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quereceres. Quereceres. Yo te ayudo. Ayúdame. Yo tengo muchos quereceres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. Es que, ¿cómo no va a ser lo mejor que le ha pasado a mí? Pero, o sea, el vídeo es así. Ellas cantan. O sea, esto no es la versión que se hizo. No, no, no. Ellas están en una casa, en casa de una, bailando, cantando esto y grabándose. Vestidas de Justin Timberlake. Porque hay que decir que me vestidas un poco como Justin Timberlake. La verdad que sí. En este vídeo también, o sea, claro, las protagonistas, ellas tenían que demostrar como sus conocimientos de la clase de español que habían aprendido esos días y tenían que describir como tareas domésticas, incorporando pues eso, palabras nuevas. Pero ellas no hicieron un trabajo de clase, ellas hicieron cine. Es muy importante. Es que, ¿cómo se les ocurre eso? Está aquí. Es que, claro, es que matices, los planos, los cambios de voz cuando dice, está aquí. O sea, simplemente estudiantes de la SCAC desearían. No se puede soportar. Sois huesos. Sois huesos. Tanto Blair como Kelsey se tomaron la viralidad del vídeo con humor y esta fama que llegó de forma masiva, sobre todo en España y Latinoamérica, claro, porque nos volvimos absolutamente loquitos. Pero no les afectó mucho. Ellas siguieron haciendo su vida y espero honestamente que sacaran un pedazo de 10 en español y que le dieran directamente la nacionalidad. Actualmente están bastante a su movida y no se dedican a nada que tenga que ver con internet. De hecho, Blair es comadrona y Kelsey trabaja como ingeniera en una empresa tecnológica. O sea, que tendrán muchos jeres seres. Han hecho vida. Han hecho vida. La verdad que muy bien, ¿eh? La otra sacando chiquillos, ¿eh? Claro. Parieron un viral. Eso sí que son creceres, ¿eh? Eso son creceres, efectivamente. Y las personas han mencionado, de repente, porque claro, la gente les dice en plan, ¿no querréis volver a hacer un remake así tonto ahora que todo vuelve y que hacen remakes? Ellas contemplan la posibilidad de hacer un remake, pero en japonés. En plan, ¿por qué no? Yo no sé cómo quedaría esta canción versionada en japonés, pero seguro que mejor que la de Girlfriend de Abril Lavigne. Es que, claro, a poco que hagas ya será mejor que esto, amore. Perdóname, perdóname. Podemos dejarlo un poco. Me gusta mucho la persona que ahora mismo acaba de montarse en el coche, encender Europa FM y lo primero que escucha es esto. ¿He sintonizado Europa-Japón? Tengo que decir que me gusta bastante, ¿eh? Es bastante increíble. Es que el japonés te pone las pilas, ¿eh? Es que el japonés no te deja mohino, ¿eh? Pues te digo estas dos chicas, la oreja de Bangkok está buscando. Cuidado, efectivamente. Lo tienen ahí. Que no quisiera yo seguir metiéndome con Avila Bint de repente, porque la quiero muchísimo, es mi adolescencia entera. Pero es verdad que también tiene esta versión, o sea, de esta canción en castellano, que es un poco la misma energía que los Quieres Seres también. ¿Eh? Hey, hey, yo, yo. Orio a tu novia. No, 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 no. Necesitas una nueva. Orio a tu novia. Orio a tu novia. Necesitas una nueva. Me gusta muchísimo. Me gustaría que esta canción no quedara como que nos estamos riendo de los americanos hablando castellano. Por supuesto que no. Sí que es verdad que luego, como notifican los otros que hablamos el inglés, en plan, es que no pronuncie bien. Amores. Claro. Amores. O sea, wow. Pero si tú te olvidas, Eva, de que es Avril Lavigne y cierras los ojos, es una conversación que puedes escuchar perfectamente en una fiesta de Erasmus. Quiero ser tu novia, necesitas una nueva. Es que parece... O sea, a ver, da un pelín mal, es que parece que es... Es que no me pasa ya el inglés, la sinvergüenza dice... Ya está. A ver. 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 Debemos guardar este clip para nuestras cosas, J-Music. Para lo que pueda pasar. Me parece perfecto. Para lo que pueda pasar, en algún momento igual necesitas el... Y ya está. Y necesitas una nueva. Necesitas una nueva, me gusta un poco. Pero, volviendo al vídeo de los que eres seres, es que claro, la energía de los que eres seres ya se te queda para siempre. Te entregan la ropa y luego llegas a casa oliendo como a fritanga de un restaurante que no tiene bien la mampara. Efectivamente. El legado de este vídeo y todas las parodias que se han hecho desde su publicación es inmenso. Tanto es así, incluso que hace unos meses de este mismo año, más de una década después, el grupo Cool Nenas, formado por Dani Di Costas, María Greb y Kimberly Tell, ha hecho una canción versionando el vídeo y es un temazo. A ver. Ayúdame, yo tengo muchas que eres seres, ayúdame, porque mi casa está sucia, ayúdame. Yo, honestamente, la capacidad que tenemos para convertir la chufla en algo increíble es algo que... Yo la bailaría de fiesta. Para hacer la chufla canónica. La verdad es que... A ver. Estoy aquí. Es que bastante guapa, ¿eh? Hombre. Sí, cerro. Muchísimas gracias por traernos la verdad de internet. O sea, menudo pepinazo, tío.